Agradecemos muchísimo. Gracias. Pero quisiera pedirles que nos regalen un poquito de imagen, a lo mejor que nos la hagan llegar más tarde, para que la nota quede bonita sobre la comida. Es una de las certezas más claras que tenía, que no he tenido una duda en ningún momento. Es tan claro y tan real que es mejor de lo que me podría haber imaginado. Oye, Maite, pero no... Maite, que fue lo que te convenció para casarte. Ahorita comentabas que no era algo que tú tenías en planes. ¿Qué viste, Andrés? ¿Qué fue lo que dijiste? Eso es tuyo. Que sí dijiste, sí, quiero casarme y quiero unir mi vida a él. Sus ojos. Y ya. Ahí está. ¿Pero no creías en el matrimonio? Sí. Claro que sí. Pero hasta que llegó el señor Tobar. Oye, Maite, hablando ahorita que dijiste de formar familia, Andrés, pues la verdad es que los embarazamos varias veces. O sea, me aculpa también que yo decía, está embarazada. Seguro, porque luego había imágenes, luego salía Maite, pues, como tapándose la pancita. Y yo decía, no, eso, ahí hay truco. ¿Qué sentían de que los embarazamos tantas veces? Pues ganas de que se volviera realidad. Decíamos, ok, que sigan decretándolo, que sigan decretándolo. Y ojalá pronto así sea. ¿Qué significa para ustedes la bendición de la Virgen? Porque sin duda alguna ha sido parte de esta historia de amor. Sí, pues, lo es todo. Al final, no con alto en manos de Dios ni de la Virgen, que la tenemos cerca de nosotros. Gracias. Pues es súper importante y fundamental. Y por eso era importante, antes de la boda civil, tener una bendición y darle lugar a la Virgen a Dios, que queremos que tengan nuestras vidas. Oye, sabemos que en este momento hay trabajo, pero quizá la luna de miel se postergará a final de año, o a dónde será, o por ahí, que tengan. Fíjate que no sabe ella. Yo nada más le dije, haz una maleta para playa y listo. Pasaporte, playa y listo. Maite, Andrés, en su momento se los dije que triunfó el amor a pesar de todas las circunstancias. Vemos a una Maite de la novela a la vida real, ¿no? ¿Cómo se sienten que a pesar de esos obstáculos que hubo, críticas que recibieron, están aquí dando el sí, civilmente en esta ocasión? Pero, ¿cómo se sienten? Felices, la verdad es que... Felices. Cada quien sabe realmente qué es lo que vive y cuál es su historia. Y creo que cuando vives en la congruencia y en la verdad, pues no tienes nada más que disfrutarla y llenar tu corazón de ese amor. Y yo digo, estamos, es lo que hemos hecho. Y la verdad es que la vida nos ha regalado la oportunidad de seguir construyendo y de seguir juntos y de apostar por todo lo que queremos lograr. Y de la mano de nuestra familia, de Dios y del amor que tenemos, aquí estamos. Y estamos muy felices. Así que creo que eso es más fuerte que cualquier otra cosa. Sin duda, la boda es como la cereza de este pastel. Para ustedes va a cambiar este rol de ahora que son marido y mujer. Yo creo que no. No, 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 no. Lo hace todavía más emotivo. Para nosotros esta parte de casarnos era súper importante porque finalmente queríamos tener los dos, con los planes que tenemos juntos, de tener familia, de trabajar y de crecer y de apoyarnos mutuamente. Y de tener esto realmente hacerlo sólido y compartirlo con la gente que más queremos. Eso se trata, la boda al final, ¿no? De comprometernos, comprometidos, ya estamos, ¿no? Solamente... Es celebrarlo. Celebrarlo. Eso, para eso estamos hoy. Maite, ¿esta celebración será motivo de reunión para los RBDs? Cuéntanos un poco. ¿Y si alguna de tus compañeras mujeres te dio algún consejo, no sé, algo que te haya compartido? Pues la verdad es que sí, mis amigas han estado muy presentes y amorosamente atentas y acompañándome en todo este proceso. Y bueno, hoy va a ser un día de reencuentros con muchas personas que son importantes en nuestra historia, en nuestros corazones. Y sin duda, bueno, pues hay personas de distintas etapas de nuestra vida y de distintos momentos que nos acompañan aquí. Que sí, van a llenar de alegría, de reencuentros, de amistades y de mucho amor. Pero dinos quiénes sí vienen a acompañarte. Ya vimos algunos llegaron. Hay muchos que andan ya ahí arriba, ya nos queremos ir a alcanzarnos. Pero quiénes, quiénes. Pues ahorita vamos a ver porque vamos a hacer la cita de salón. Algunos famosos son sus testigos, que se pongieron como testigo en esta boda civil. ¿Pueden desinfrentar, por favor, qué vas? Pues para nosotros, nuestra familia es la base y lo más importante, el núcleo y de dónde parte todo. Así que nuestra familia fue en el eje de todas nuestras celebraciones en este fin de semana y son los que nos acompañaron. ¿Y nos pueden compartir algunos detalles? ¿Cuántos vestidos? ¿Tres? ¿Cuatro? O sea, tres y medio. Uno lo camufraje y luego viene otro al ratito para llegar a la fiesta. ¿Quién los diseñó? Rosa Clara, que es una diseñadora española. Así que me fui a Barcelona y estuve en el atelier con ella. Estuvimos explicando telas, diseños. Y bueno, este es un vestido de Rosa Clara. Y bueno, más tarde voy a utilizar un vestido de Liz Martínez, que es una diseñadora israelí también. Que tiene una propuesta muy innovadora. Así que bueno, pues mujeres, mujeres talentosas. Oye, Andrés, ¿ya listo para tradicionalmente quitar el liguero? No, no, no el liguero. ¿Por qué? ¿Son de las películas favoritas en redes sociales y hay muchas que hacen el sonoro? ¿Qué mensaje tienen para ellos, para todos los que los han apoyado en esta historia de amor? Mucho agradecimiento. La verdad es que nos sorprendemos de todo lo bonito que llega. De todos los mensajes, de las fotos, de los videos, de todo lo que hacen. Porque se siente muy lindo ver tanto cariño y apoyo. Porque la verdad es que hay mucha gente que sí nos ha llenado de amor, de manifestaciones, de cariño, de cosas bonitas, de energía bonita. Y eso es lo que tenemos nosotros en nuestra historia. Y queremos compartir con la gente. Como lo hemos dicho siempre, quien esté desde el respeto, desde el amor, va a ser siempre bienvenido. Porque es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Y es lo que hemos recibido también de muchas personas, de los tobarrones, de los videos tobarrones, de los muchos que ya están aquí. Todas las páginas. Los fans de Maita son increíbles. Y son una comunidad enorme que nos ha llenado toda esta etapa de tantos regalos. Y nos hacen fotos y nos mandan canciones y versos y todo eso. Es un amor increíble, la verdad. Maite, en lo profesional, ¿qué va a pasar con tu carrera? ¿Esperarás un poquito? Estreno ya una serie en Netflix ya en diciembre. Empiezo promoción en noviembre. Así que muchas cosas. Muy padre. Maite, ¿cómo fue el día antes de que te vistieras de blanco para tu boda? ¿Si tuvieron también algún ritual íntimo entre ustedes dos o cómo se prepararon? Muchas cosas que hacer. Más bien, estuvimos a todo lo que da. Viajando, organizando cosas, revisando todo, en fin. Oigan, ¿hay una boda que los espera allá arriba? Rapidísimo. Andrés, Maite. Este es Maite, por favor. Quitamos los mitos para... Voto, 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 voto. ¿Andrés, más rápidamente, algún plan de producirle algo a tu mujer? Me encantaría. Sí, hay planes de trabajar y hacer cosas juntos. Creo que la idea también de juntarnos y de una pareja, pues eso puede ser mutuamente. Entonces, sí, sí, esperamos juntos. Andrés, en esta parte de anularla, anula tu boda por la iglesia, bueno, que tenías la boda por iglesia, ¿cómo va el proceso para...? Está en manos de los abogados eso, a su tiempo. Una vez anulado, ¿llegarían al altar? Mira, ya tienen la bendición de Dios. Mira, ya estamos. ¿Por qué Valle de Bravo y Tres Días? Porque ahora sí que tiraron la casa por la ventana, ¿no? Tres días, bueno, pues, este... ¿por qué tres días en el mundo? Ayer, hoy... Somos fiesteros y nuestros amigos y la familia también, entonces queríamos eso, celebrar y divertirnos. Y, pues, tener la bendición, ¿no? La boda civil y luego tener un convivio con nuestras familias, nuestros amigos. Y esos tres días apenas son suficientes para compartir y celebrar nuestro amor. Siendo la familia el eje de sus vidas, ¿pensarán pronto en buscar la suya? ¿A ser más grande de su familia? ¿A tener hijos? Sí, sí, sí queremos, sí queremos. Si quieren hijos, ¿cuántos te gustaría, Andrés? ¿Cuántos? Mi amor, yo creo que dos. ¿Cuántos? 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 Vamos a quitar la mesa tantito, Manuel.